La Devoción al Señor del Huerto en el Valle de Ixtlahuaca Me parece que hablando del Valle de Ixtlahuaca, hablando de la población mazahua que aquí La doctora sabe muy bien que es el grueso de la población indígena de este espacio, del Valle de Ixtlahuaca Me parece que uno de los siglos que queda un tanto rezagado, un tanto descuidado es precisamente el siglo XIX Hay investigaciones que nos acercan tanto al Valle de Ixtlahuaca como a los mazahua para el periodo novohispano Por supuesto se han hecho investigaciones en torno a este espacio y la población para el siglo XX Digamos, los grupos que nos quedan más cercanos a nosotros Y bueno, por supuesto hay menciones, tanto del espacio como de la población para la época prehispánica Para la época del contacto indohispano Pero me parece que el siglo XIX se ha quedado un tanto descuidado Entonces, a partir de esta apreciación que yo elaboro es que quise darme a la tarea de lo que está ocurriendo en el siglo XIX Que está ocurriendo sobre todo en el terreno de lo religioso, de lo devocional Me parece que también es una faceta que ha quedado un tanto descuidada Muchas veces los estudiosos se han enfocado en estudiar la situación de la iglesia, su relación con el Estado Pero bueno, más allá de ver a la iglesia como una institución Me parece que sí conviene revisar qué ocurre en el plano de las sensibilidades Qué ocurre en el plano de las devociones Cómo responde sobre todo la población cuando de pronto Tanto la iglesia como el Estado están regulando todas estas expresiones Y bueno, digamos que derivado de estas ideas es que Revisando el caso de Atlapomulco Pues yo me encuentro con esta devoción local Con esta devoción en torno al Señor del Huerto Que es un Cristo que goza precisamente de una popularidad Iniciado en el siglo XIX Digamos que su culto no lo encontramos formalizado en el periodo virreinal Pero sí lo vamos a encontrar en el siglo XIX Entonces bueno, con esa especie de provocación de por medio Básicamente yo tengo dos objetivos a cubrir con ustedes en los próximos minutos En primer lugar sí me interesa examinar pues una devoción local La que ya les comentaba, la generada en torno al Señor del Huerto En Atlapomulco en concreto, en el Valle de Islahuaca en general Para el siglo XIX Y en un segundo momento me interesa compartir con ustedes Explorar de alguna forma el origen y cómo se va constituyendo esta devoción Pues a lo largo del siglo XIX Para cubrir este aspecto en particular Debo de comentar que me interesa compartir con ustedes Algunas líneas, algunos ejes que me permitan conducir la discusión Entonces voy a estarles hablando en torno a la fiesta al Señor del Huerto Me interesa también compartir con ustedes De alguna forma realizar unas aproximaciones A la serie de exvotos o retablos votivos que se generan durante el siglo XIX Que la población del Atlapomulco genera Como una especie de ofrendas para el Señor del Huerto El estudio de este material creo que es bastante interesante Porque debo de decirles que Conocemos de ellos solamente por una edición que realizó en su momento Mario Colín Si buscamos entre la obra de Mario Colín Encontraremos un volumen que se titula justamente Retablos del Señor del Huerto Es una edición en la cual Colín hace una especie de nota introductoria Registra 32 exvotos La mayoría por desgracia están publicados en blanco y negro No conocemos el paradero de los exvotos originales Esta edición solamente registra si acaso dos o tres exvotos En donde podemos apreciar el color Digamos esa sería una desventaja Pero con todo y ello El material gráfico, las cartelas Nos van a permitir acercarnos Pues a cómo se configura esta devoción En torno al Señor del Huerto En otro aspecto También vamos a comentar Llegado el momento Pues en torno a algunos documentos Que generan tanto las autoridades políticas Como religiosas a propósito de esta devoción Y bueno, por supuesto Para acercarnos al origen de esta devoción Si me interesa Y de hecho por esta parte voy a iniciar Recuperar, bueno, cuáles son las tradiciones locales Que se elaboraron para explicar Bueno, por qué de pronto El Señor del Huerto adquiere tanta notabilidad Para la población de Atlacomulco En este sentido Yo ya les había comentado Que el Señor del Huerto es un Cristo Que goza de notabilidad para el siglo XIX Pero para, digamos Enmarcar en dónde se sitúa esta devoción En el Valle de Islahuaca Si me es fundamental Compartir con ustedes Que pasa algo muy curioso Con el Valle de Islahuaca Para el siglo XIX Estamos registrando Pues una importante devoción a Cristo En distintas avocaciones En la parte superior Estamos viendo al Señor del Huerto Que es precisamente el Cristo Al que me voy a enfocar Pero les decía No es el único Si revisamos para el caso De San Felipe del Progreso Encontramos el culto A nuestro Padre Jesús Otro Cristo notable Para el caso de Islahuaca Encontramos al Señor de la Corona Que precisamente También es un Cristo Un Cristo que está Digamos, está siendo representado Al momento de ser descendido De la cruz Se le llama Señor de la Corona Precisamente porque tiene Como añadido Pues una Corona Por supuesto Hablando del caso de Jocotitlán Que es otra población vecina A Islahuaca A Tlacomulco Que forma parte del Valle de Islahuaca Pues contamos con la presencia De dos Cristos notables Por un lado Nuestro Jesús Nazareno Que resulta ser El patrón El titular de Jocotitlán Decirles que inicialmente Sabemos que para el XVI Jocotitlán Estaba dedicado a San Lucas Después al parecer Ahí ocurre una especie De desplazamiento Y quien adquiere notabilidad Es precisamente Jesús Nazareno Al hablar de Jocotitlán También hay que hablar De otro Cristo notable El Señor de la Expiración Que debe este nombre Precisamente A que corresponde Una imagen de Cristo Pues en el momento En el que expira En el momento En el que muere No podemos dejar de lado Ya que estamos hablando Del Valle de Islahuaca De mencionar El caso Del Señor del Cérrito Que resulta ser Otro Cristo Digamos Entonces contamos Con seis Cristos Locales Con seis Cristos Que corresponden Al espacio Esto me parece Nos habla De la notabilidad Que adquiere El culto a Cristo Que podemos encontrar En el siglo XIX Y como un séptimo Cristo Que no forma parte Estentamente De este espacio Pero cuya devoción Prácticamente irradia En todo lo que es El centro de México Y no dudo que En otros espacios Tenemos el caso Del Señor de Charna Por supuesto El Señor de Charna También cuenta Con población devota En el Valle de Islahuaca Entonces Pues Insisto La primera conclusión La primera impresión Que tenemos Es que El culto a Cristo Es notable En el Valle de Islahuaca Para el siglo XIX Voy a enfocarme Entonces A comentar El caso Del Señor Del Vuelto Ya para otra ocasión Pues ya veremos Si podemos hablar Del caso De los otros Cristos Debo de comenzar Comentándoles Que ocurre Con Atlacomulco Decirles Que Atlacomulco Es una población Que al igual Que Islahuaca Al parecer Se funda Propiamente En el periodo Nuevo Hispano No tenemos Noticias Que nos hablen De Atlacomulco Para el periodo Prehispánico O por lo menos Podemos decir Que no es una entidad Que goce De tanta notabilidad Como si lo gozan Por ejemplo Cocotitlano Jiquipico Si fuéramos En el periodo Virreinal Nosotros sabemos Por la documentación Por los datos Con los que contamos A la mano Que inicialmente Atlacomulco Está dedicado A San Miguel Arcángel Digamos Él es su primer patrón Si uno revisa Lo que consigna Peter Gerard Sabemos que Atlacomulco Tenía como titular En un primer momento A San Miguel Arcángel Sabemos Que San Miguel Es titular En un periodo Que va de 1569 A 1651 Para 1651 Al parecer Ocurre También aquí Una especie De desplazamiento Como en Cocotitlán Y San Miguel Deja de ser titular Es reemplazado Por Santa María Nativitas Es decir Por la Virgen María Sabemos que La Virgen María Pues es patrona De Atlacomulco En un lapso Que va entre 1651 Y 1772 Para 1772 Ya las fuentes Nos están registrando Un cambio En el nombre No así Estrictamente En la titularidad La Virgen Sigue siendo Titular de Atlacomulco Pero a la población Ya no se le conoce Como Santa María Nativitas Atlacomulco Sino como Santa María De Guadalupe Atlacomulco Me parece Que esto También es digno De comentar Sabemos que El siglo XVIII Es el periodo De auge Del culto A la Virgen De Guadalupe Y parece ser Que Atlacomulco Se está haciendo Eco de este culto Guadalupano Y está adoptando A la Virgen De Guadalupe Como su titular Decirles que Hasta la fecha La Virgen De Guadalupe Es patrona De Atlacomulco Y sin embargo Debo de decirles Que El señor del huerto De alguna forma Se adquiere notabilidad Inclusive Si ustedes llegaran A preguntarle A la propia gente De Atlacomulco Les dirán Pues inclusive Podemos decir Que la fiesta Del señor del huerto Tiene más notabilidad Que la de la propia patrona Pareciera ser Que de ahí De alguna forma Hay una especie De desplazamiento Sutil En el cual El señor del huerto Llega a adquirir Mayor notoriedad Para la población De Atlacomulco Que la propia patrona Que es la Virgen De Guadalupe Y aún así No ocurre Ningún desplazamiento Así muy radical Digamos Ambas devociones Existen Bien Ya que Hemos tocado Este punto Debo de Decirles Bueno ¿Cuál es el origen De esta devoción? De entrada Decirles Que es una devoción Desimonónica Como les comentaba Al principio Para el periodo Virreinal El señor del huerto No figura Propiamente Entre las imágenes Que cuentan Con una propia fiesta Pero si Está presente Tiene una función Tiene una función Que ahorita Les voy a comentar ¿Cómo sabemos De este culto En sus inicios? Básicamente Sabemos De esta De esta devoción Por las Escasas notas Que nos Registra Trinidad Tiene un cura Que es un cura Que hacia 1901 Confecciona Una obra Que se llama El arzobispado De México Esta obra No es otra Más que una compilación De datos Geográficos Estadísticos Relativos A las distintas Parroquias Que conforman El arzobispado De México Para el caso De Atlacomulco Afortunadamente Basurto Nos señala Que El origen Del culto Al señor Del huerto Entonces Me voy a permitir Leer Este pequeño Párrafo Insisto Es muy corto Pero es bastante Revelador Para situarnos En torno Al origen De esta devoción Terminaba Suunto Consigna Lo siguiente El señor Cura Flores Calderón Miguel Flores Calderón En el año 1810 Del siglo Pasado Esto se está Escribiendo En 1901 Comenzó A levantar El santuario Del señor Del huerto Y lo terminó El año Siguiente Prácticamente Aquí podemos Ver que el cura Es el principal Instigador Para que se le Levante Un templo Al señor Del huerto Y prácticamente Podemos ver Que la duración De esta obra Dura prácticamente Un año Entre 1810 1811 Este dato Creo que es revelador Porque nos está Hablando Pues del impulso Que está realizando El cura Para que se levanten Estas obras Y no solo eso De alguna forma También pudiera Hablarnos Del arraigo Que tiene la imagen Para la población De Tlacomorco Que está trabajando De manera famosa Para levantar Este santuario En prácticamente Un año Luego Nos comentaba Sulto Dice la tradición Que la venerable Imagen Estaba con otras Muchas En un cuarto Contiguo Al lugar En el que se erigió El santuario Y servía Anualmente Para el paseo De los azotes Y a posentillo Mas en el año Indicado 1810 Se notó Algo extraordinario En dicha imagen Dicen que se renovó Y esto dio ocasión A que toda la feligresía Se empeñase En levantar A la mayor prioridad El santuario Que hoy existe Basulto nos estaría Indicando De entrada Cuál era la función De esta imagen No contaba Estrictamente Como una fiesta Pero sabemos Que esta imagen Que corresponde A un Cristo Servió originalmente En las representaciones Que se hacían En el Tlacomurco Con motivo De la Semana Santa Y nos dice Se empleaba Inclusive En el paseo De los azotes Y a posentillo Prácticamente Este paseo Tenía lugar Durante el Viernes Santo De hecho Si revisamos La imagen Nos podemos dar cuenta Que efectivamente Ese Cristo Corresponde Pues a este tipo De Cristos Golpeados Sangrados Inclusive Con las manos Atadas Corresponde Propiamente Al pasaje Que nos narra Las fuentes Teológicas Es decir La Biblia De lo que ocurre El Viernes Santo Cuando Cristo Ha sido apresado El día anterior El día jueves Después de que tuvo lugar La última cena Y como después Es golpeado Primero por los judíos Después por los romanos Entonces Esta imagen Por la iconografía Por lo que nos puede decir Podemos decir Que inicialmente Servía en estas Representaciones De Semana Santa En 1810 Si seguimos A Basurto Al parecer Al parecer Esta imagen Mostró una especie De prodigio De milagro O por lo menos Podríamos decir Que eso es lo que Quiso transmitir El cura párroco De ese momento Miguel Flores Calderón Y bueno Pues podemos notar El entusiasmo De la gente Para levantarle Un templo Para dedicarle Un culto En particular Aortanos Hablar de la fecha Y digamos La imagen Al parecer Deja de cumplir Con la función Inicial que tenía De servir En las funciones En las representaciones De Semana Santa Pasa a tener Un propio Templo Para su veneración Para su culto ¿No? Interesante También Como Basurto Nos remita Estos datos Siendo ya 1901 Principios Del siglo XX Interesa Porque pareciera ser Que ahí hay una tradición Que circula De manera oral Y que de alguna forma Este cura Recupera Pasa de fijarse De un soporte Efectivamente oral A un escrito Entonces es interesante ¿No? Como por espacios De un siglo Subsiste esta tradición Y bueno Debo de decirles Si uno revisa Por ejemplo Las visitas pastorales Que se levantan Para el siglo XVIII Los arzobispos En el caso De Atlacomulco Pues sí Efectivamente Uno puede encontrar Que el señor Del huerto No figura Por ningún lado Aquí les traigo Un cuadro comparativo Entre la visita Pastoral del Anciego Por poner un ejemplo En el 717 Lo que nos registran Fuentes de Simón Únicas posteriores Uno puede hacer La comparación Y uno encuentra Que para el siglo XVIII Como les comentaba El culto Al señor Del huerto No figura Para el siglo XIX Sí Sobre este cuadro Comparativo Voy a regresar Más adelante Ahorita lo comento Solamente de manera Muy muy rápida Este es el templo Precisamente Que corresponde El denominado Sanctuario Del señor Del huerto Podemos ver Que no es Tal cual Un templo Digamos Que sea Tan ornamentado De alguna forma Nos está remitiendo Estas características De esta arquitectura Del siglo XVIII Y si uno ingresa Al interior También encuentra Precisamente Estas características Del arte Neoclásico Bueno Este templo Prácticamente está A las espaldas Del templo parroquial En Atlapuco En Atlapuco Ah sí En el centro ¿Qué orden Religiosa? Ah muy buena pregunta Ya que la doctora No me dejará mentir No conocemos Datos duros Que nos hablen De la orden Religiosa Que incursiona Por vez primera En el valle De Islahuaca Con el cual Se sitúa Atlacomunco Pero digamos Prácticamente Especulamos Y lo que hemos señalado Es seguramente Los primeros En incursionar Por el valle De Islahuaca Son los franciscanos Finalmente son La principal orden Que evangeliza El valle De Toluca El centro De la Nola España Pero Lo que sí sabemos Es que Hacia 1569 El clero secular Ocupa El valle De Islahuaca Entonces Prácticamente Estaríamos hablando De que el clero secular Es el que se instala Desde el siglo XVI En este espacio Que al parecer Fue desdeñado Por las órdenes Bendicantes Entonces Bueno Sería propiamente El clero secular Les decía Que Si uno revisa Las fuentes Sabemos Que a esta imagen Pues prácticamente Se le conoce Como el señor del huarto Pero Me parece Que si acudimos A un criterio Estrictamente Canónico A lo que la iconografía Nos revela Esta imagen No corresponde Tal cual A un señor del huerto Sino más bien A un hecho homo Es decir Sabemos que El hecho homo No es otra imagen Más que la de un Cristo Que ha sido ya golpeado Que ha sido flagelado Al que se le ha colocado Esta capa Esta túnica roja Al que se le ha colocado El cetro Y la corona En señal de mofa De que bueno Tú eres el rey De los judíos Pues te colocamos La corona Te colocamos El cetro Y sabemos De la expresión Porque Si uno revisa Lo que dice En los evangelios Poncio Pilatos Después de que Se ha flagelado A Cristo Presenta Ante los judíos A Cristo Y dice He aquí el hombre De hecho Corresponde Precisamente A esta descripción Esta imagen Yo he especulado Un poco De por qué La población Denomina Esta imagen Como el señor del huerto Sabemos nuevamente La presencia De la población Que está identificando Así A su imagen Y yo lo que He concluido De alguna forma Es que seguramente Esta imagen No se empleaba Estrictamente En aquellos pasajes En los cuales Ya se golpeaba O se representaba La flagelación De Cristo Seguramente Estaba presente Desde pasajes previos Entonces Seguramente La población Termina identificando Más a este Cristo Con este nombre El señor del huerto Y bueno Dejo de la Dado Estrictamente El nombre Al cual Alude esta imagen Hecho O sea Podemos decir Que el señor del huerto Es una comentación Así es Y es la que subsiste Hasta el día de hoy Entonces Y de hecho Estos aspectos Que les estoy comentando Van encaminados A lo que voy a comentar Más adelante Me interesa Comentar con ustedes Que efectivamente Este culto Es de origen popular Ahorita vamos a comentar Esos aspectos Sabemos Sabemos por las fuentes Que en un primer momento El señor del huerto También está compartiendo Este espacio Con otras imágenes Las fuentes Nos hablan Y eso sí Acudiendo a los archivos Parroquiales Sabemos que Por los inventarios Que de pronto Se levantan Que está El señor del huerto Pero también está La virgen de Dolores Y está la virgen De la soledad Yo también especulando Me pregunto Bueno ¿Cómo llegan Esas imágenes A compartir Ese espacio Con el señor del huerto? Y lo que yo concluyo Es que hay que regresar Precisamente A lo que nos dice Basurto Y nos dice Que esta imagen Del señor del huerto Estaba ubicada En un cuarto Contigo a la parroquia Junto con otras imágenes Que se empleaban Precisamente En los actos De esa hermana santa Yo no descarto Que esta virgen De los dolores Y la virgen De la soledad También formaran Parte De estas representaciones Que se hacen Por motivo De la semana santa Y así como Colocaron Al señor del huerto En un altar Pues seguramente Para la población Fue idóneo Pues también vamos A colocar A la virgen De dolores Y a la virgen De la soledad Que también Por supuesto Toman parte En los actos De semana santa También debo De decirles Que por la documentación Por los Que se encuentran En el archivo Parroquial de Atlacomulco Sabemos inclusive Que a estas imágenes También se le dedicaban Algunos milagritos O sea Estas estructuras Metálicas Y por supuesto Podemos encontrar Que en algunas ocasiones Los expotos Que la gente Le levanta Le dedica Al señor del huerto De pronto También encontramos La presencia De estas imágenes Aquí por ejemplo Les estoy compartiendo Un expoto De 1827 En el cual Sabemos Que un hombre De nombre Francisco No sabemos Cual es su apellido Le dedica Un expoto Tanto al señor Del huerto Como a su madre A la virgen De los dolores Perdón A la virgen Se encontraba Se encontraba Gravemente enferma Acababa de dar A luz Y se encontraba Enferma Entonces aquí Vemos justamente A Francisco Hincado Con las manos Precisamente Haciendo un acto De oración Suplicándole Tanto al señor Del huerto Como a la virgen De la soledad Pues que alime A su esposa Y aquí llama Algo la atención Por la apariencia De los personajes Por el hecho De que solamente Se presenta Como Francisco De su esposa María de la luz Álvarez Debo de decirles No es gente notable Notable en el sentido De que no es Ninguna gente poderosa No es un miembro De la iglesia No es un político No es un hacendado Ahorita vamos a ver Que hay unos expotos Que si corresponden A este tipo de población Pero me parece Que eso también Hay que tenerlo en cuenta Nos está hablando De que la práctica Agotiva No se restringe A un determinado sector De la población O sea Lo comparten Tanto humildes Como poderosos Eso nos habla Del carácter popular Que adquiere La práctica agotiva Con relación Al señor del huerto En el campo Mónico Y bueno Decirles Otro aspecto Que nos habla De cómo este culto Pareciera ser Que arraiga De manera inmediata Es precisamente La práctica agotiva No sabemos A ciencia cierta Desde cuándo Se empiezan A elaborar Exvotos Para este señor Del huerto Pero lo que Si sabemos Es que Dentro de los materiales Que nos han llegado El exvoto Más antiguo Corresponde Al año De 1813 Creo que eso También es digno De tomar en cuenta O sea 1810 Ocurre el primer milagro De la imagen Entre 1810 1811 Se levanta El templo Y pareciera ser Que de manera inmediata La gente ya le está Adjudicando Exvotos Al señor del huerto O sea Es una Es una devoción Que al parecer No tiene Tropezo alguno O sea Desde un comienzo Está floreciendo Con mucho Éxito Con un gran auge Y para corroborar Esta afirmación Ahorita les comento De que tratan Los exvotos Al exvoto De 1813 Le sucede Uno de 1816 Y después Otro de 1817 Y estoy hablando De los que nos han llegado Seguramente Hubo otros anteriores O hubo otros Que correspondieron A estos años Pero los que nos han llegado Nos permiten hablar De que esta imagen De manera inmediata Está recibiendo exvotos Ahora ¿A qué corresponden Estos exvotos? Precisamente El que vemos A color Que es de los pocos Que Mario Polín Editó a color Nos está hablando De un incidente Que a primera vista Nos pudiera parecer Extremadamente trivial Pero no lo hace Les voy a decir Lo que nos dice La cartela Dice En 3 de marzo De 1813 Aconteció Un incidente A Doña Josefa Pelaez Que un perro La iba a hacer pedazos Invocó al señor Del huerto Y por su amparo Quedó libre Uno pudiera decir Bueno Está pidiendo protección Porque de pronto Se le aparece Un perro negro A más de uno Le pudiera aparecer Una trivialidad No es así Esta exvotos Todavía se inscribe En el periodo Virreinal La Nueva España Todavía no ha alcanzado Su independencia Y revisando Lo que representa El perro negro Para la sociedad Nueva hispana Sabemos que Los nuevohispanos Llegan a considerar Al perro negro Como una manifestación Del demonio Entonces no es un aspecto De la mujer Se le aparece El demonio Y está pidiendo La invocación Del señor Del huerto Ahora Otro aspecto A llamar la atención Si comparamos Los nahuales Los nahuales Así es Voy a ir hacia Digamos Un aspecto También que llama La atención Es quien está Dedicando el exvoto Si comparamos Este exvoto Con el de Francisco Vemos que Aquí Josefina Pelaez Desde entrada Uno parece ser Cualquier mujer O sea La manera en la que Es representada Nos está indicando Cierta posición Y pudiéramos Hacer la crítica Porque pudiéramos Decir O sea Siempre que se representa A una persona Se le idealiza Pero me parece Que no corresponde Necesariamente Este caso Porque hay una palabra Que revela Precisamente La condición De esta mujer Es doña Josefina Pelaez Doña Josefa Pelaez En la época Nuevo hispana Los títulos Don y doña Se aplican Solamente Para gente Notable Y llama mucho La atención Porque si se dan Cuenta Hoy en día Empleamos Esos términos Para nombrar Indistintamente A cualquier gente Se popularizaron Esos vocablos Pero no Para esta época Y bueno Debo de decirles Que también El apellido Llama la atención Revisando Las actas De Cabildo Del municipio De Atlacomulco Encuentro Que Los primeros En ocupar Los escaños Políticos En el ayuntamiento Este apellido Figura Los Pelaez Entonces Seguramente Esta mujer Estaba vinculada Con las élites Del momento Que estaban Dispuntando En Atlacomulco A principios Del siglo XIX Entonces Interesa mucho Hacer el contraste Este ex voto Con el anterior Es una práctica Popular Yo así lo sostengo En la medida En la que Le están Dedicando ex votos Insisto Tanto gente humilde Como gente poderosa O sea Tenemos ahí El contraste Interesante ¿No? ¿Qué ocurre Con el segundo ex voto? Que por desgracia Está en blanco y negro Ahí podemos Apreciar a un hombre Que prácticamente Porta una especie De cera Entre sus manos Está hincado Le está realizando Una petición Al señor del huerto Les leo también La cartela Por desgracia Quizá no la van a entender Del todo muy bien Porque la reacción Es un poco confusa Pero nos dice El día 14 de julio De 1816 Día de Santa Catalina De Dios Estaba Miguel Flores En su Y ahí se abre espacio Porque la cartela Está inlegible De que se conforme Sufra un hijo suyo De regular edad En casa de un hermano Suyo Jugando con su hermana De malicia Hecho muy grave En su cuerpo Solo se encomendó Al santo señor del huerto Allá hay otro espacio Llevándole un sirio de cera Y dedicándole El presente retablo Debo de comentarles Que este retablo Ya ha sido estudiado Por otros estudiosos Del retablo Les estoy hablando De los estudios De Jorge Durán Y Patricia Arias Ellos presentan Este retablo Porque es un retablo Bastante interesante Si uno revisa Cuál es el grueso De las peticiones Que hace la población Cuando dedica Un expoto A la imagen Que ustedes gusten Y manden Verán que siempre Las preocupaciones Están ligadas Con la procuración De la salud Es decir Que hay enfermo Quiero que determinada imagen Le restablezca la salud Este Vinculadas con la seguridad Porque sobre todo En el 19 Son muy frecuentes Los asaltos En los caminos Creo que En ese punto La situación No nos debe Espantar Es un problema Que traemos Ahí arrastrando Y bueno Que les alivien Por alguna enfermedad O sea Esta es como Que la práctica Dominante O el asunto De los accidentes Este retablo Nos está hablando De una violación Que se iba a cometer O sea Es un tema Que rompe En estricto La agenda Dominante Que se registra En los exvotos Por eso Esos autores Durán y Arias Lo recuperaron Este Es un retablo Insisto Excepcional Y luego Tenemos otro Exvoto O retablo De 1817 Les leo A grandes rasgos Lo que dicen En el día 3 de mayo De 1817 Años Aconteció Una maravilla Milagro Del señor Del huerto Cayó En caso De una niña Del señor Administrador De la hacienda De Toshi Es una hacienda Que se ubica En Atlacomulco Don Trinidad Monroy Y de doña Josefa Flores Y se ahogó La niña En una zanja De esta hacienda Y se invocaron Al señor Del huerto Y se desapareció Este señor Y en el instante Resucitó La niña Muerta O sea Este retablo Nos está hablando De En este caso De un Administrador De una hacienda De la hacienda De Toshi Que tenía Y nos está hablando Como él Y su esposa Prácticamente Invocan Al señor Del huerto Porque resulta Que su hija Cayó en una zanja Se ahogó Se murió Y fue tal El milagro Que ocurrió Este señor Del huerto Que optaron Por dedicarle Este expoto Nos estaría hablando Como el señor Del huerto Inclusive Pues resulta Tan prodigioso Que hasta Resucitó A una persona Muerta Resucitó A una niña Entonces Lo mismo Protege A la gente De las apariciones Del demonio Lo mismo Evita Que se cometan Ciertas violaciones Lo mismo Resucita A gente muerta Y ahorita Vamos a ver Toda otra serie De prodigios Que realiza esta imagen Pero me parece Que estos casos También nos hablan Como de pronto La gente Tanto la que sabe leer Como la que no sabe leer De pronto puede documentarse De las maravillas De los prodigios Del señor del huerto Y eso también nos ayuda A entender Por qué de pronto Poco a poco Este culto También se va Robusteciendo Porque Me queda claro Que hay poca gente Para el siglo XIX En la Tlacomol Que sabe leer Y escribir Pero Ahí vemos precisamente El poder que tiene la imagen Si yo no sé leer Lo que dicen Esos carabatos Esas palabras Yo sí puedo De alguna forma Ser moneda Lo que dicen las imágenes Aunque Si llama mucho la atención El caso del segundo Esboto No iban a plasmar De manera gráfica Una violación Entonces lo vamos a hacer De manera más discreta Y nos queda claro Que el público Que se iba a dar cuenta De ese prodigio Pues iba a ser poco Solamente la gente Que sabía leer ¿No? Bien Ahora En otra faceta Debo de decirles Que este culto También Pues contó De alguna forma Con la aprobación De la iglesia De la iglesia En términos institucionales Entre El material Que nos registra Mario Collin Figura Una litografía Que circulaba En el siglo XIX Y es una litografía Que nos permite Acceder Inclusive Al reconocimiento Que realizan Ciertos prelados Ciertos arzobispos Respecto a este culto Con motivo De las visitas Pastorales ¿Qué nos dice Esta litografía? Nos dice Verdadero retrato De la milagrosa imagen Del señor del huerto Que se venera En el pueblo De Tlacumano Y ahí estamos Viendo la imagen El ilustrísimo Señor arzobispo Doctor Don Pedro José de Fonte Concedió 80 días De indulgencia A todos los que Devotamente rezaren Un credo Ante esta venerable imagen Y otros tantos Concedió Por un credo O un padre nuestro El ilustrísimo Señor Don Pelagio Antonio De la Bastila Y Dáramos Sabemos Nuevamente Por los archivos Parroquiales Que hubo Visitas pastorales Se registra Que la de Fonte Ocurrió en 1822 Y la de la Bastila Y Dávalos Entre el 23 Y el 24 De junio De 1866 Los documentos No nos hablan De estas indulgencias Digamos Hay prácticamente Lo que yo hice Fue un contraste Entre lo que nos dice La litografía Y lo que nos dicen Los archivos Parroquiales Pero podemos ver Como hasta los propios Jerárquicos De la iglesia Están reconociendo Este culto Entonces eso nos habla De un reconocimiento En términos Institucionales Ahora Otra faceta Interesante En este culto Las tierras Del santo Que tanto Van a criticar Que tanto Van a cuestionar Las autoridades Liberales Avanzado El siglo XIX Debo de decirles Que nuevamente Por los documentos Sabemos que En 1836 Varias imágenes De la parroquia De Tlacomulco Contaban Con una finca Contaban Con una tierra En el caso Del señor Del puerto Sabemos que En 1836 Contaba Con dos solares E inclusive Un aspecto notable Sabemos que Estas fincas Se las había donado Prácticamente El cura Párroco De Tlacomulco De ese momento Que era José Antonio Archundi Seguramente Archundi Percatándose De que Varias imágenes De la parroquia Contaban Con una tierra Para sufrir Del culto Pues seguramente Le llamó la atención Bueno Y porque El señor del huerto Que es una imagen notable No cuenta con tierras Entonces El prácticamente Le dona Dos tierras Dos solares Por desgracia Revisando La documentación Que sigue En 1836 Sabemos Que el señor del huerto Pierde una de sus tierras No sabemos Como Pero hacia 1845 1846 Sabemos Que el señor del huerto Únicamente Contaba Con una tierra Por el documento Que se levanta El 15 de septiembre De 1846 Sabemos Que había Diez imágenes En el Tlacomulco Que contaban Cada una de ellas Con una tierra Ahora Ustedes me podrían preguntar ¿Qué se sembraba En estas tierras? Afortunadamente El informe Nos da Noticias Se sembraban Maguejes Maguejes No era maíz Diez tierras Cada una En cada una de ellas Se sembraban Maguejes Y sabemos También por el documento Que prácticamente Lo que se hacía Con estos maguejes Que además Es un cultivo Que requiere Intensos esfuerzos Trabajos Entonces Imagínense Y además No da Punto Hasta O sea No reproduce Hasta después De seis Así es Y digamos Lo que podemos Obtener De manera Pobletina O sea El pulque Se obtiene Pero de manera Pobletina Entonces Llama mucho La atención Diez tierras En las cuales Se sembraba Maguejes Y nos dice El documento Prácticamente Se raspaban Estos maguejes Se obtenía Pulque El pulque Se ponía En venta Y con los ingresos Se había prácticamente Para postear Las misas Las funciones De estas imágenes Lo que nos dice El documento De manera Muy notable Es que De estas Diez tierras La que producía Mejores frutos La que al parecer Contaba con mejores condiciones Era la del señor Del puerto Entonces Me parece Que eso De alguna forma Nos puede hablar De como el culto Del señor Del puerto De alguna forma Era esplendoroso Porque contaba Con medios Pero Es interesante Este aspecto Porque además El valle De Islahuaca Si por algo Se caracteriza Nos lo dicen Muchos documentos Es porque es un valle En el cual predomina El cultivo Del maguey Y eso Inclusive Nos hace pensar Pues Yo creo que Tenían ciertas dificultades La población Para vender El pulque O sea Si el valle Estaba repleto De tierras En las cuales Se sembraba Pulque Perdón Este maguey Y se raspaban Los magueyes Y se ponía A la venta El pulque Yo creo que había Un amplio mercado De pulque Y bueno Seguramente De consumidores Pero yo creo que Si se desarrolló Bajo ciertas condiciones Un tanto difíciles La comercialización Del pulque ¿Y el maíz? ¿No se sembraba maíz? En el caso Si se sembraba maíz Pero para el caso Del culto A los santos Llama mucho La atención No era tan Maíz Lo que se vendía Sino Este El pulque Obtenido Del maguey ¿No? Sabemos Por basurto A principios De 1901 Que al señor Del huerto Se le festejaba El tercer domingo De septiembre Si ustedes van A Tlacomulco El tercer domingo De septiembre Hasta el día de hoy Al señor Del huerto Se le festeja Urgando en los archivos Porque inclusive En este aspecto También nuevamente Destacan Las actas De cabildo De pronto Se registra Ya va a ser La fiesta Del señor Del huerto ¿No? Entonces Afortunadamente Gracias a las actas De cabildo Yo puedo De alguna forma Rastrear Bueno ¿Desde cuándo Data esto? Y aquí les estoy Compartiendo Un ejemplo Hacia 1867 Ya sabemos Que al señor Del huerto Se le festejaba El tercer domingo De septiembre Y revisamos Otras actas De cabildo Y ocurre Exactamente lo mismo Entonces Pareciera ser Que Ya en el siglo XIX Está perfectamente Constituida Esta fiesta El dato Que quizá Les queda de ver Porque obviamente No tengo De momento Las fuentes Disponibles Es ver si Desde 1810 El cura Barroco O inclusive La propia población Deciden que se le festeje Al señor Del huerto El tercer domingo De septiembre Lo que también Todavía me deja Con dudas Es por qué Dijeron septiembre Por qué el tercer domingo De septiembre Para festejar Para el señor Del huerto Ese es un aspecto Que aún Me falta resolver Pero sabemos Que para el XIX Ya está establecida Esta fecha Que insisto Subsiste Hasta el día de hoy Lo que sí puedo Adelantarles Es que Llama mucho La atención Por qué Eligen un domingo Como día de fiesta Para el señor Del huerto O sea Y siempre tiene que ser El tercer domingo De septiembre Lo que yo les puedo Adelantar como respuesta Es que Por supuesto El domingo Era un día Idóneo Para realizar Una fiesta Es un día En el cual Prácticamente La gente Digamos Está Hasta cierto punto Libre O sea Esta fiesta Puede tener Todo un éxito Porque La gente Cuenta con tiempo libre Es una fiesta Que puede atraer A la gente En la medida En la que Es un festejo Dominicano Entonces Yo creo que Si le pensaron Muy bien En esa parte No en tres semanas Pero quizás Un domingo La gente Inclusive La gente Que trabaja En el campo Puede contar Con la posibilidad De asistir A esta fiesta Y si Si uno revisa Este El asunto Del culto Al señor del huerto A medida que va Transcubriendo El siglo XIX Uno encuentra Que si acude Mucha gente Tan es así Que inclusive Ya que tocamos El asunto Del comercio Este O sea Acuden comerciantes Porque saben Que hay gente Y hay un punto En el cual El ayuntamiento Se preocupa Porque dice Es que ha crecido Tanto el comercio Con motivo De esta fiesta Que prácticamente Vamos a tener Que partir Este A los comerciantes Que unos Ocupen Precisamente El centro Y a otros Pues vamos a ver A donde los movemos O sea Ha crecido Tanto el comercio Que ya no No caben En el espacio En la plaza central ¿No? Eso nos habla De Cómo Aparecerse Pensó De manera estratégica Y si hacemos La fiesta Un domingo Cuando la gente Puede acudir Entonces Esa parte Esa parte es Interesante Miren Ahora Paso a este Otro Asunto Yo les decía Que prácticamente El culto De esta imagen También nos permite Advertir Cómo Convergen Lo religioso Y lo político Por lo menos Para la primera mitad Del siglo XIX Anterior Prácticamente A la legislación Que viene Con las leyes Del retorno Que prácticamente Lo asocia Lo político De lo religioso Estos aspectos Podemos verlo Prácticamente En un detallito Debo comentarles Que La imagen Del señor Del huerto Su templo Pues no fueron Ajenos a robos Como pues han sido Muchos templos Pero desde el XIX Ya encontramos Robos Si uno revisa La documentación Del archivo Parroquial Uno encuentra Un documento Levantado En 1836 En el cual Se consigna Que prácticamente Había unos malhechores Que estaban rondando El espacio Que ingresaron Al templo Del señor Del huerto Y que prácticamente Le robaron El cetro Y la corona O sea El cetro Y la corona Que hoy tienen No corresponden A los del XIX Son posteriores Porque sufrió Un robo En el siglo XIX También sabemos Que Estas imágenes Que les comentaba La Virgen De la Soledad La Virgen De Este Ay se me olvidó De los dolores También padecieron Robos Le robaron Algunos milagros Entonces Esto nos habla También de como Estas imágenes Están recibiendo Los votos Lo interesante También es que Si eso nos dicen Los documentos Parroquiales Si uno revisa Su contraparte Los documentos Civiles Levantados Por las autoridades Políticas Ellos también Documentaron El robo Y sabemos Que dieron Parte De lo ocurrido Al subprefecto Que era Digamos La autoridad Que estaba Por encima Del presidente Municipal De Atacomulco Y sabemos Que Si uno lee En qué términos Está expresado El documento Uno puede Advertir Que el subprefecto Se lamenta De que El señor De huerto Haya sido Objeto Del robo Me parece Que esta Especie De lamentación También nos Habla Como de alguna Forma También hay Cierto Afecto Cierta Devoción Por parte De las autoridades Políticas Respecto De las imágenes Con todo Y que no Está En En Esclavoca Que está En Atacomulco Eso Insisto Es un detallito Que puede ser trivial Pero no lo creo Nos habla De cómo Inclusive Pues esta Devoción De alguna Forma También Impacta Entre las Autoridades Políticas Y no Nos debería De causar Ninguna Extrañeza Finalmente Para estos años Prácticamente La religión Que se profesa Que profesa La población En general Es la católica Y por supuesto No estamos hablando De esta separación Entre lo político Y lo religioso Para este momento Hay que esperar A la reforma Entonces No hay ningún problema ¿No? Inclusive Pues lo que vemos Es que Cuando toma Posesión De la parroquia Otro cura parroco Les estoy hablando De José Soriano Pues acude El propio ayuntamiento De Atacomulco A la toma De posesión Y eso es algo Que también Era muy recurrente En los distintos Ayuntamientos Les digo El gran cambio Va a venir Con las leyes De reforma En lo subsecuente Las autoridades No tienen por qué Hacer acto De presencia En actos religiosos ¿No? Pero para este momento Pues no hay Ningún problema Y bueno Debo de decirles Que para entender También Cómo este culto Arraiga Entre la población Cómo este culto Crece Pues hay que Tratar de identificar Algunas estrategias Devocionales Que están realizando Ciertos actores Ciertos sectores ¿No? Ciertas prácticas Están contribuyendo A que esta devoción Vaya en aumento De entrada Nuevamente les recuerdo Me parece Que se hay que tomar En cuenta Las disposiciones De los arzobispos Las que realizan Tanto Fonte Como en su momento El arzobispo La Bastilla de Rávalos O sea Estas indulgencias ¿No? En otro momento No hay que descartar El papel Que al final de cuentas Desempeñan Los retablos votivos Los ex votos O sea En ellos Las personas Que se sienten Agradecidas Porque consideran Que su situación Mejoró Por obra Por intervención Del señor del huerto De entrada Ya son devotos Pero hay que valorar El alcance Que tiene Pues el retardito La imagen La cartela Para que Eventuales creyentes Eventuales curiosos Que ingresan Al santuario Pues vean Los prodigios Y digan Bueno Pareciera ser Que esta imagen Si es bastante Milagrosa Entonces va ganando Más adeptos Y ahorita vamos a ver Que hay algunos Ex votos Que textualmente Dicen Que ese es su propósito Para aumentar El culto Para aumentar La devoción Al señor del huerto Tampoco podemos Descartar Pues el papel Que desempeña La litografía Si estaba expuesta En el santuario Si daba cuenta De las disposiciones De los prelados Pues era de alguna forma También un mecanismo Para aumentar La devoción Ahora También debo de decirles Que por la documentación Parroquial Sabemos que En 1869 El santuario Del señor del huerto Recibe la visita De Miguel García Requejo Que era vicario De la parroquia Del almología El hecho De que el templo Cuente con la visita Ya no se diga Tan solo De los arzobispos Sino también De una figura De renombre Como este vicario Pues nos está hablando De la relevancia Que tiene el santuario Y por supuesto No podemos olvidar También puede ser Un detalle trivial Pero no creo Que lo sea La capilla Si uno revisa La documentación Inclusive se convierte En referente espacial Muchas veces Se habla De la calle Del señor del huerto De la calzada Del huerto O sea Se convierte En un referente Idónimo Para el espacio Para el comunico Y más de uno Por supuesto Pues se ubica Al templo Al santuario Del señor del huerto Miren Hablando precisamente De los exvotos Aquí están los ejemplos Que les decía Literalmente Encontramos Que hay algunos Que textualmente Dicen Que se elaboran Para su mayor culto Y veneración De la imagen O sea Conllevan Todo ese propósito No se trata De que yo solamente Deje constancia De mi experiencia Deje constancia Del milagro Que según yo Oferente Se debe Al señor del huerto También busco Que con este retablito Otras personas Conozcan De los prodigios Y que aumenta El culto Al señor del huerto Aquí tengo Uno Este Que corresponde Bueno A esta imagen Donde vemos A una mujer Y a su hija Las dos hincadas Y dice lo siguiente En el año De 1827 Hallándose Hallándose mi hija María Josefa Cleopas Grablemente Que dedica Este retablo Para su mayor culto Y dándole Las gracias Entonces bueno Ahí vemos Como dos imágenes Sana Le devuelven la vista A esta pobre niña Que había quedado Enferma de los ojos Y tenemos Este otro No les traje Tal cual La cartela completa Pero nos habla De como en su momento Este José Policarbio Velázquez También Se encomienda Al señor del huerto Se encomienda Al santo niño De Atocha Ojo con este detalle O sea Una imagen Procedente De Platero Zacatecas Y está recibiendo Culto En el valle De Isla Y nos dice En la parte final Bueno Este hombre Se está encomendando A estas dos imágenes Porque lo iban a operar De una pierna También nos está documentando De como las cirugías Se están introduciendo En el espacio Y al parecer ¿De qué he dicho? Es de Este Para aquí lo traigo Sí, sí lo dice La cartela Pero Ah bueno No se puede No, no se Es de 1860 y algo Y bueno En la parte final Nos dice Por lo que dedica Este monumento Es decir El exfoto Para su mayor culto Y veneración O sea Resultó Favorable La cirugía Y pues lo menos Que pudo haber hecho José Policarpe O Velázquez Es dedicarle Este exfoto Y bueno Los exfotos Al final de cuentas Nos permiten De alguna forma Perpetuar La memoria local Consignar Ciertos prodigios Ciertas historias locales Aquí les traigo Otro exfoto La cartela Dice lo siguiente El día 27 Del mes de mayo De 1830 Estando Rafael Añez Mayorcomo De la hacienda De Toshin Otra hacienda En la loma Que vulgarmente Nombran El temporal Trabajando Con las yuntas Le cayó Un rayo En la pierna Y le mató El caballo Los operarios Envocaron Al señor Del huerto Y se levantó Al momento En memoria De esta maravilla Le consagra Este retablo Aquí lo interesante Es ver Cómo finalmente Es un exfoto Que está Costeando Rafael De Añez Pero vean O sea Nos está hablando De este accidente Que ocurrió Con un rayo Afortunadamente No le pasó Nada Al mayordomo Murió el caballo Pero ahí lo interesante Es cómo No es De Añez El que está Invocando Al señor Del huerto Son los operarios Son los trabajadores Pero finalmente No son ellos Quienes están Solicitando el exvoto Es quien tiene Los medios Los recursos Pero Lo que interesa Es ver cómo La invocación Que se nos opera De ellos Y insisto Es un culto En el cual Participan Gente poderosa Como gente única Ahora Debo de decirles Tan solo Por la publicación De Colín Porque no tenemos Insisto En noticias De donde se encuentran Actualmente Estos exvotos Ni tampoco El número exacto De cuantos Se elaboraron A lo largo Del siglo XIX Colín Nos ofrecen Su publicación Un número De 31 exvotos 23 corresponden Al siglo XIX Hay otros Que seguramente Corresponden También al XIX Pero no sabemos La fecha De su elaboración Y debo de decirles Que en algunos casos Solamente tenemos Fragmentos Como es el caso De este Ahorita les muestro Un ejemplo Esta que está hasta acá O sea es un fragmento Pero por lo menos Fechados Para el XIX Tenemos Como les decía 23 Les decía Seguramente fueron más Porque esta devoción Cobró Pues no debilidad ¿No? Pero solamente Conocemos 31 en total Ahora Hablando de los autores ¿Quiénes pudieron Haber sido los autores? Mario Colín Especula Bueno especulaba En esta nota Introductoria Que seguramente Era obra De pintores Oriundos De Atlacomulco Nosotros sabemos Que en la época Estaban presentes En Atlacomulco Dos pintores Notables Vicente Montiel Y Jesús Montiel Y ojo El apellido Nos tiene que Inventar a la reflexión Son los ancestros De Arturo Montiel Y compañero Sabemos Actualmente Que Vicente Montiel Inclusive estudió En la Academia De San Carlos Cuando prácticamente Ya estaba por Consumarse La independencia De la Nueva España Después regresa A Atlacomulco Y ahí prácticamente Realiza su obra Hay infinidad De iglesias Del Valle de Islahuaca Que cuentan Con obra De los Montiel Tanto de Vicente Como de Jesús Ahora Les decía Colín especulaba En su momento Que ellos pudieran Ser los autores Actualmente Sabemos Y este dato No es mío Siempre lo descubrieron Otras personas Hay algunos retablos En los que ingeniosamente Aparecen los nombres Vicente Montiel Y Jesús Montiel Con todo Y que No era obligatorio Que en los exfotos Se dejara El retablero O el pintor Dejara su nombre Estos dos pintores Se tomaron Esa licencia De dejar En letras Muy pequeñitas De manera ingeniosa Su nombre Bueno Y hay otro comentario Que hacía Y si también Este lo retomo Este Usted bien Nos advertía De pronto Uno lo que puede ver En las cartelas Es que hay muchas Faltas de ortografía Y los vemos Tanto en los Más antiguos Como en los Que ahorita Les he comentado Miren Lo que pasa Es que Muchas veces Se ha pensado Pues de alguna forma Quizás Estas cartelas Nos revelan El nivel de preparación Que tienen Sus autores Los pintores Y demás Este Yo digo Que no No necesariamente Porque estamos Hablando del siglo XIX O sea Todavía no existe Una real academia Que consigne Estas son las formas Correctas En las que se debe Describir Y se los comento Porque inclusive Un autor Un pintor de renombre Como es Menegildo Gustos O sea Él también se desempeña Como retablero Y uno puede revisar Las cartelas Y de pronto También Resaltan Lo que Hoy para nosotros Son errores De ortografía Pero O sea Creo que el proceso También de 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 Codificar una escritura Que sea culta Que se diga Así se escriben Correctamente Las palabras Está todavía En proceso De constituirse Para esta época Pues los errores Son Son comprensibles Y son aceptables Este Bueno Ahora Ya casi estamos Cerrando Les comento Ya les había Adelantado Varias Como que luces Para advertir Que este culto Es popular Creo que Es un buen momento Para discutir Bueno Cómo podemos Entender lo popular Estarán de acuerdo Conmigo Que muchas veces Lo popular Lo entendemos Como lo que es Obre del pobre Pero También se ha discutido En torno a este concepto Yo básicamente Me quedo Con una propuesta Que maneja El estudiador El Proyecto Chartier Y básicamente Él entiende Lo popular No como lo que Corresponde al pobre Sino como lo que Es consumido Por las mayorías Se da en cuenta Aquí borramos Todo distinto De carácter económico De carácter social O sea Lo mismo Le puede dedicar Un ex voto Un hombre Que se llama Francisco Señor del huerto Que una mujer De renombre Como es Doña Josefa Pérez Ahí si ya borramos Estos distingos Sociales Económicos Los dos Sean humildes Poderosos Comparten algo en común Algo que es popular Algo que es consumido Por las mayorías El culto Al señor del huerto Yo me he quedado Con esta propuesta Que maneja Chartier Y también un poco Para abonar en ella Debo de decirles Que estos ex votos O retablos Pues originalmente Eran consumidos Eran solicitados Por gente aristócrata Después ha avanzado El tiempo Que estamos viendo La Pasa de ser Propiamente Una obra Consumida Por la aristocracia A ser consumida Por las masas Sin que esto quiera decir Que de pronto No haya gente acomodada Que siga solicitando Estos ex votos Entonces Me parece que ahí Vemos lo popular En dos sentidos Es consumido Tanto humildes Como por poderosos Y vemos este proceso De popularización Es decir Si inicialmente Corresponde Ciertas élites De pronto pasa Al resto de la población Lo mismo ocurre Con las expresiones Don y Doña Lo mismo ocurre Con la expresión Retablo Que los historiadores Del arte dirán Que es una cosa Pero para la población Pues O sea La expresión Vale Para desginar A los ex votos Y lo mismo ocurre Con la expresión Santuario La iglesia La población No necesitó El reconocimiento De la iglesia Para decir Este templo Donde veneramos Al señor devuelto Es un santuario La iglesia En ese aspecto Como les decía Se tardó mucho Para reconocerlo Como otra Hasta 1946 No me quedo Con la idea De que lo popular Corresponda al pueblo Insisto Es algo Que es consumido Por las mayorías Y en ese sentido También vale la pena Aclarar Muchas veces A los ex votos Se les llega a ver Como manifestaciones De arte popular O sea Son manifestaciones Del pueblo No es así Ya les había comentado Sus orígenes O en el peor De los casos Se dice Bueno Esto es una artesanía O sea ¿Cómo vamos a comparar Un ex voto Que realiza Determinada persona Con una obra De arte Como la Mona Lisa O cualquier obra Que ustedes gusten Y van a ver Me parece Que son concepciones Que tratan De hacer un distingo Entre lo que consideramos Como alta cultura Y lo que es del pueblo Pero si Recuperamos Esta expresión De lo popular Pues prácticamente Si podemos considerar Tanto a las obras Maestras De los grandes pintores Como arte Y lo mismo A estos retables Como manifestaciones Artísticas Creo que es un concepto Que nos limpia Mucho De toda una serie De prejuicios Que nos hemos creado En torno a lo popular Y bueno Aquí está el ejemplo Que yo ya les adelantaba O sea Los ex votos En los ex votos Participan Lo mismo Gente de renombre Que gente Que pues No tendrá Nada que ver En la iglesia En la política Pero es una práctica Popular En ese sentido Ahora Debo de comentarles Si revisamos rápidamente Quien solicita Los ex votos Vemos que Participan Distintos sectores Sociales No necesariamente Labradores Pero ahí los estoy Incluyendo Por estas eventuales Peticiones Que bien pudieron hacer Pero si participan Administradores De las haciendas Participa Gente vinculada Con el poder En el caso De doña Josefa Pelaes Y participan Por anderos O sea Participa A lo más variado De la población De atlato Mundo Por supuesto No podemos pasar Por alto Que de alguna forma Quizá El hecho De que no estén Presentes Tal cual Gente dedicada A las labores Del campo Es por el factor Económico Y prueba De ello Es que Si revisamos Los ex votos Al menos Encontramos El caso De don Vidal Fuentes Que inclusive Se da el lujo De solicitar Dos ex votos En dos ocasiones Distintas Una en 1857 Porque resulta Que se cayó Al río Con todo El caballo Como lo podemos ver Y más adelante Un año después En 1858 Solicita Otro Porque se Encuentra Enfermo Del llamado Mal del corazón Si se dan cuenta Uno puede comparar Al personaje De uno y otro De su foto Y es el mismo Esto también De pronto Puede romper La idea De que Cuando uno Está plasmando Una idea La está llevando Al terreno De lo visual A la imagen Uno pudiera decir Pero está partiendo De convencionalismos O a veces No necesariamente Corresponde El personaje En este caso Podemos asegurar Que si es Este hombre Es Fidel Fuentes Uno revisa El perfil Del primer Retablo Del segundo Y el personaje Es exactamente El mismo Bueno Este Miren Precisamente Para destacar Este aspecto De que Insisto Participa Gente poderosa Pero también Gente humilde Me parece Me parece Este expo También es Digno De comentar De entrada Con ver La propia apariencia De los personajes Uno puede darse cuenta De que no es Gente notable En términos políticos En términos Bueno Sí básicamente Políticos Y la cartela Nos dice El día 8 Del mes De noviembre Del año De 1869 Se hallaba Tan gravemente Malo De una enfermedad Que le aconteció Haberse Relajado Por lo que Mirándole A Juan Sánchez En el estado Que agravaba Le pide Con todas Veras De su corazón Al señor Del huerto Que le mandó Por hábito Lo ampare En su país Y su familia Por lo que Dedica Este retablo Y la devoción De Dios Y pues Sí podemos Ver Ahí a una pareja Que corresponde A dos personajes Que podremos Considerar De origen Humilde Dirigiéndose Al señor Del huerto Dedicándole Un retablo Bueno Entonces También para ir Cerrando este aspecto Del concepto De lo popular Yo creo que También hay que Reflexionar Que esta voz Ha sido cambiante Porque uno De pronto Dice lo que Es obra del pueblo Y a veces Lo expresa en términos Que yurativos Cuando la propia Voz pueblo Pues ha cambiado Aquí me acerco Precisamente A lo que nos dice Este filólogo Este Yo en Corominas En su diccionario Etnológico Y básicamente Él nos dice Que la voz pueblo Es una voz Que ha cambiado Que no siempre Ha sido el mismo Sujeto Al que se caracteriza Con este Vocablo Entonces Originalmente Sabemos que El pueblo Parte de esta Voz latina Populus Que originalmente Se entiende Como el conjunto De ciudadanos O sea No tiene ninguna Implicación Pyorativa Inclusive Para el siglo XII Así se entiende La voz pueblo Para el siglo XV Si seguimos Este autor Nos dice Que Básicamente Del pueblo Deriva La voz popular Es un cultismo Para el siglo XV Y vamos a ver Cómo para el siglo XVIII Inclusive ya se registra La voz populacho Y ahí sí Se aplica En términos Despectivos Se asocia Con el pueblo Entonces Todo lo que es Obra del pueblo Lo que es Obra del populacho Se entiende En términos Despectivos Y creo que De alguna forma Nosotros seguimos Arrastrando Esa Esa carga Pero originalmente Pues la voz Pueblo Ha sido Cambiante Y me parece Que el esfuerzo De Chartier Pues ha sido Tratar de Ofrecernos Otro punto De vista Para entender Lo popular Con otros ojos Con otra mirada Y ya no que sea Una mirada Que separa Lo oculto Con lo popular Porque a veces Uno pensaría Que son manifestaciones Que son muy ajenas Que son muy independientes Que no existe relación Entre ellas En realidad Si hacemos Este ejercicio Yo creo que Encontramos Que muchas manifestaciones Que hoy consideramos Cultas En sus orígenes Tuvieron lugar En lo que consideramos Como el pueblo Y a la inversa El pueblo Muchas veces Se nutre De lo que muchas veces Consideramos Como manifestaciones Cultas Entonces Hay una relación Hay circulaciones Cuidas Entre una y otra Entonces Eso de que existan Fronteras Bien definidas Entre una y otra Pues me parece Que no O sea el argumento Se viene abajo Siguiendo la pista Charter Ya con eso Cierro esta parte Conceptual Este Básicamente Yo lo resumo En una especie De solución Terminológica Muchas veces Nos quedamos En el primer sentido Lo popular Como lo que sobra Del pueblo Y esa es una Excepción clásica Hasta el día de hoy Seguimos entendiendo Hacia lo popular Yo me desvío Y me paso mejor A la segunda propuesta Lo que goza De popularidad Ustedes pudieran decir Que es solamente Una cuestión De palabritas Pero Créanme que Esa palabra Hace una diferencia Radical Es decir Que lo popular Es obra del pueblo Es completamente Distinto a decir Que lo popular Es aquello que goza De popularidad Lo que es consumido Lo que es apropiado Por las mayores Pues hasta el mismo Término de pueblo Aquí no Así es Su significado Que Desde Una época Colonial Ha cambiado Mucho 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 Miren Bueno Es que es eso Finalmente Son conceptos Elaborados Desde Los poderes Hegemónicos Que tienen Esa pretensión De ser hegemónicos Y tratar de definir A quienes ellos Consideran Como clases Subalternas Por eso se habla De O sea Porque ven Inclusive Como trascende La noción popular Como aquello Que se entiende Como obra del pueblo Se habla De arte popular Se habla De literatura popular Cultura popular O sea Todo lo que es Se confina al pueblo Y se hace una diferencia Muy tajante Respecto a lo que es Literatura culta Lo que es arte Lo que es La alta cultura Acercándonos Un poco más Precisamente A los exvotos Que digamos Es la parte fuerte De la Exposición Que hoy les comparto También hay que tener En cuenta Que Muchos de los prodigios Que documentan Que refieren A esos exvotos También nos hablan Del espacio Si uno revisa Todos los exvotos Que hasta el día De hoy Nos han llegado Ustedes se darán cuenta Que muchas veces Documentan accidentes En los cuales Está presente El ganado No nos debe De causar Esta deniza El espacio Era óptimo Para actividades Agricoles Pero también Gananeras Y también Lo mismo Que nos documenta Accidentes En los cuales Participa El ganado De alguna forma Por lo menos En términos visuales También nos describe El espacio Entonces Nuevamente Regreso a este exvoto Del más antiguo El caballo Este de José Rafael Peláez De alguna forma También nos está describiendo El espacio Ahí destaca Una planta El maguejo Nos habla De las características Del espacio Este Y hay un exvoto Que sí Vale la pena Comentar Ocurre Que Un curandero Del pueblo Atlacomoco Llamado Rafael Becerri En cierta ocasión Pues estaba Tratando de lidiar Con los padecimientos De la gente Que acudía A él No alcanzaba A atinar Pues cuál Era la causa De los padecimientos De sus enfermos Este No atinaba A dar con el remedio Y bueno A Becerri Se le ocurrió Pues solicitar El auxilio Y la intervención Del señor del huerto Y de su madre Para que sanaran Pues a sus enfermos Entonces Básicamente Lo que nos dice Esta cartela Es que Rafael Becerri Le prometió Un exvoto A estos dos Personajes Siempre y cuando Le sanaran Por lo menos 25 enfermos Lo que la cartela Nos dice Es que al parecer Estas imágenes Fueron mucho más Prodigiosas Y dijeron No te vamos a sanar 25 enfermos Y terminaron sanando 35 Este exvoto Es significativo Porque nos da cuenta De los padecimientos De la población De Tlacomorco Para el siglo XIX Entonces Nos está documentando El alivio De fiebres Dolores de postado Traumatismo Y afecciones cardíacas Si uno revisa Otros exvotos Uno encuentra Algunos padecimientos Recordarán El caso Del exvoto De Vidal Fuentes El segundo Que precisamente Lo está dedicando Porque el señor Del huerto Lo alivió De un mal Del corazón Entonces Ahora También debo de decir Que estos padecimientos Si uno revisa La obra de Basurto Que les comentaba Al principio Basurto Atinadamente También nos documenta Los padecimientos De la población De las distintas Farroquias Y los padecimientos Que registran En el escrito Son los mismos Que encontramos En los exvotos Entonces Es interesante Estos exvotos Nos remiten A muchas cosas De la vida cotidiana Al espacio A las actividades A los problemas Con los cuales Lidian de manera Cotidiana La población Las enfermedades Y por supuesto Las devociones Porque se habrán Dado cuenta Que en más de un exvoto No solamente figura El señor del huerto Están figurando Otras imágenes El santo niño De la tocha Nos está hablando De alguna forma De las devociones Que están presentes Que están instaladas En este espacio En el siglo XIX Miren Básicamente Podemos decir Que al señor del huerto Se le reconocía Su capacidad De orar Distintos milagros El hecho de Este Salvara A sus devotos Cuando El demonio Los acechaba Esta es una razón La otra razón Este Ayudarlos En los problemas Cuando los asaltaban O los herían En el camino Porque los asaltos Eran frecuentes En el XIX El hecho de Inclusive Haber salvado A gente De accidentes Vinculados Con animales El hecho De haber evitado Por lo menos Una violación El exvoto Que les decía De 1816 Se le reconoce Su capacidad Para resucitar Muertos Y eso Por al menos En un par de ocasiones El hecho Sobre todo La parte fuerte Que les decía Muchos de las peticiones O de los agradecimientos Están dados Porque el Señor Del huerto Les devuelve La salud A sus devotos Entonces Aquí podemos En términos De salud El Señor Del huerto Alivia A sus Devotos Porque los cura De fiebres Les devuelve La vista Alivia Hay ciertas partes Del cuerpo Como las piernas Recordemos el caso De la cirugía Porque golpea A la gente Con el rayo Por dolores De corazón O en el pecho Por reumatismo Por accidentes Que involucran Cornadas O en vestidas De animales El hecho De Que de pronto También hay gente Que se queda privada Dolores repentinos El hecho De haber recibido Disparos Y afortunadamente Resultan Sin grandes Complicaciones El absilio De las intervenciones Quirúrgicas Como les comentaba Hemorragias De sangre Alivios De enfermedades Que no consignan Que enfermera Pero dicen El Señor Del huerto Me devolvió La salud Y bueno Básicamente Esos son los motivos Por los cuales Se le dedican Al Señor Del huerto A sus exmatos Entonces De alguna forma Nos permiten Dar cuenta De cuáles son Los prodigios Que se le atribuyen A esta imagen Y miren Aquí está Lo que les decía Hasta 1946 La iglesia Decide reconocer A este templo Donde se Veneraba Al Señor Del huerto Desde principios Del siglo XIX Como un santuario ¿Qué peregrinos Llega Llega El día De su fiesta Llega gente De distintas Poblaciones Que están Inmersas En el valle De Islahuaca Va gente De San Felipe La misa La misa También van Grupos De danzantes La vez que yo fui Inclusive Vi grupos De pastoras Que iban Precisamente A bailarle Al Señor Del huerto Se hace La consabida Procesión Por las calles Del pueblo Al Señor Del huerto Lo acompañan Inclusive Imágenes De las otras Poblaciones Que dependen Del trapo Múnico Todas ellas Obviamente Constituyen La procesión Y bueno Les decía Que vamos Cerrando Los expotos De alguna forma También nos permiten Dar cuenta Como les decía De los problemas Cotidianos El asunto De los azaltos Pero también Me parece Que hay uno Que otro Que de alguna forma Nos sirven Como ventana Para ver Lo que podemos Denominas La gran historia O sea Los acontecimientos Nacionales O bueno Los que la historiografía Ha considerado Como los acontecimientos Nacionales Que nos incumben A todos Es el caso De este ex voto Les voy a leer La cartela Y ahorita Les voy a explicar Por qué Corresponde A la gran historia Dice El 26 de febrero Del año De 1857 Le aconteció La más Hay ahí un espacio Yendo para marcharse Enfermarse De un fuerte dolor Bilictado En la hacienda Gede Bravo Hallándose Gravemente malo Invocó cambiar De religión Al señor Del puerto Y pidiéndole Restableción Y al instante Sintió alivio Y pronto Se restableció Y prometió Llevarle Este retablo Al haber recibido Este divino señor Básicamente Lo que Podemos ver En esta cartela Es que Un hombre Cuyo nombre Curiosamente No aparece Y creo que Hay una razón Por la cual No ha de figurar Se enfermó Decidió invocar Al señor Del puerto Para pedirle Que le devolviera La salud Y quizá Para hacer Más efectiva La petición Pues bueno Más que una petición Casi casi Fue una amenaza Si no me devuelves La salud Yo cambio De religión Esto nos habla De como la población Inclusive Concibe O entiende Al catolicismo Me queda claro Que si un párroco Hubiera visto Este ex voto Se espanta Pero es significativo Que haya llegado Hasta nuestros días Eso quiere decir Que quizá La iglesia No tenía De todo un control Estricto De cuáles eran Las peticiones A las cuales Se le realizaban Al señor del huerto Llama mucho La atención Que este ex voto Haya llegado Hasta nuestros días Y el otro aspecto ¿Por qué inscribirlo En la gran historia? Creo que no es Torpito Que este hombre Nos esté hablando De cambiar De religión Si se dan cuenta Es un ex voto Que nos remite Al 26 de febrero De 1857 Habían pasado Unos días Cuando se había Sancionado La constitución liberal Del 5 de febrero De 1857 Con todo Es una constitución Que no reconoce En ese momento La libertad de cultos Lo que sí sabemos Es que en la mente De los diputados Que habían Trabajado en este proyecto Estaba presente El proyecto De extender La libertad de cultos Entonces Para la época Ya es algo Que se plantea Como posibilidad Y me parece Que este ex voto Está dando cuenta De que es posible Cambiar de religión De que no es necesario Que todos practiquemos El catolicismo Entonces Me parece Que es un ex voto Que nos acerca mucho A esa fase Y a la época A la época A la época Sí Yo creo que hay que ver Lo que está ocurriendo Lo que estás leyendo Lo que estás estudiando Con Así es Porque si te van Refecciones Y dices Ah pues Así es Así es Y finalmente Pues No me resta Sino decir Que Este día Ya se las había adelantado Si uno también ve A quienes Se le dedican Estos ex votos Nos queda claro Que están Están dedicados Al señor del huerto Pero en ocasiones Quienes Se los dedican Nos están remitiendo A que no tenía Solamente al señor del huerto Para lidiar Con sus padecimientos Con sus problemas Pareciera ser Que a veces Para más de un Devoto Era más efectivo Invocar al señor del huerto Pero también Invocar otras imágenes Pareciera ser Que entre Más personajes De la corte celestial Se invocaran El problema Iba a resolverse De manera efectiva Entonces Vemos al señor del huerto Compartiendo El ex voto Con la La virgen del carmen Con la virgen maría Con el santo niño De atocha Que además Esto es importante Porque nos está hablando De cómo Devociones De espacios Tan distantes Para Tlacomurco Están llegando En este momento Y vemos en otras ocasiones Al señor del huerto Compartiendo El ex voto Con San José Con la virgen de Palabra Una pregunta Para el caso Del niño de atocha ¿No será gente Que venía de Zacatecas Por allí Que lo dijo Arradicada O con muchas víctimas A lo mejor ¿Puede ser? Esa pudiera ser Una razón La otra propuesta Que yo manejo Es que No podemos perder De vista De que La población Del valle De Iztahuacá No es población Que se quede Estática Que se quede En el espacio O sea También está migrando A otros espacios Y si por algo Destaca Mucha de esta población Es porque son convencientes Van a otros sitios Entonces El hecho de ir a otros sitios Implica que Conoce a otra gente Conoce otras imágenes Conoce otros cultos Seguramente son de su agrado Y los incorporan Al espacio Así es Pues Por mi parte Sería todo Muchas gracias Gobierno de México Gracias por ver el video Gracias.